El mundo que nos rodea Creía en la humanidad Los periódicos, los anuncios de jabón La política y los libros de historia Pero un día el mundo te da una patada en la boca Y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son Me llamó Lucas Kane Mi historia es la de un tipo corriente Al que le sucede algo extraordinario Tal vez se suponía que tenía que suceder Quizás te hubiera destinado a ello O fuera mi karma, o lo que sea Hay una cosa que tengo clara Nada va a volver a ser igual Todo comenzó aquí mismo ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos Yo no era más allá en que mi vida se sumió en el peón que vivía la vida por el destino para la única partida ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Puedo ayudarle en algo? Es horrible. En el servicio, yo... No, no he sido. Soy inocente. Será mejor que se refresque la cara, señor. Creo que le vendría muy bien. Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Martín. Esto... ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. ¿Tenemos algún sospechoso? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo. Ese tipo vino y se puso a hablar conmigo. Decía incoherencias y farfullaba que él no lo había hecho. ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí. ¿Quién es la víctima? Se llamaba... John Winston, un cliente habitual del restaurante. Kate lo conocía y podrá contarle algo más. ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison. Creo que debería interrogarla. Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora. Sigue en estado de shock. Gracias por la ayuda, Martín. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue bien a casa. ¿Kate? Soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme unas preguntas? No. Adelante. ¿Puedes decirme algo del cliente que se marchó antes de que descubrieran el cadáver? Era un tipo normal. No le presté demasiada atención. ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual. Y venía todos los lunes. Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato. Creo que estaba leyendo. ¿Pudo haber entrado alguien más? No. No creo. Solo se puede entrar por la puerta principal. Si hubiese entrado alguien más, lo habría visto. ¿Le dio la impresión de que John y el sospechoso se conocían? No. No creo que se conocieran. Ese tipo ya llevaba un tiempo aquí cuando llegó John. No se hablaron. Estoy prácticamente segura de que John no lo conocía. ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo. No veo por qué querría nadie matarlo. ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Forcejeos o gritos? No, no me percaté de nada. ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No. Era una noche como otra cualquiera. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martin en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Kate, intente calmarse. Usted es nuestro principal testigo y voy a necesitar su ayuda. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martin en la barra y John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo y luego tuvo que salir a hurtadillas porque ni siquiera lo vi marcharse. ¿Qué ocurrió luego? Martin fue al servicio y se encontró a John. ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No. Espere, sí. Recuerdo algo. En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y... No me respondió. Estaba raro con la mirada perdida. No insistí. Pensé que tal vez estuviera chalado. Dios mío. Si lo hubiera sabido. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martin la acompañará a casa. Buenas noches. Buenas noches. ¡Pareces hecho polvo, Tyler! Sí. De Ret�A, ahora quiero hablar de lo que Hospital está esperando. Es la chica más cerca que he conocido en mi vida. Me hace gracia verte trabajando a estas horas, Tyler. ¿Te has caído de la cama? Sí, no me hagas reír, Garrett. Tengo los labios agritados. Martin dice que esta era la mesa de ese tipo. Qué raro. El café no está en la cuenta. Filete con patatas fritas. Parece que apenas ha tocado la comida. Escriban al café. Gracias. ¡culosis! ¡Suscríbete! 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 Esto... Aquí está el tenedor. ¿Pero dónde está el cuchillo? ¿Una taza de café y un refresco de cola? ¡Qué raro! ¿O es adicto a la cafeína o no estaba solo? Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si es suyo, es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho. En la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? No, que yo sepa. Ah, vale, ya entiendo. Me ocuparé de... Qué raro. ¿Qué? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pagos. El asesino no buscaba su dinero. A menos que una banda esconda cuchillos ensangrentados en los inodonos, creo que he encontrado el arma homicida. Genial. Dile a Garrett que busque huellas en el mango. Vale. ¿Qué estás haciendo, Tyler? Buscando pistas. ¿Qué va a ser? No. 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 Oye Garrett, Carla quiere que verifiques dos o tres cosas No te preocupes, te lo he apuntado en este papel para que no se te olvide Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más Tyler, voy a echar un vistazo fuera Buenas noches, señor Vaya, hola, cariño, ¿en qué puedo ayudarte? Esta noche ha habido un asesinato en el restaurante ¿Por casualidad no habrá visto algo o alguien raro? ¿Que si he visto algo? No, no he visto nada Yo, yo voy a lo mío ¿No tiene frío? Ay, por suerte me caliento con esto ¿Quieres un trago? De acuerdo, tengo que marcharme Búsquese un lugar calentito Cuídese Tyler tiene las llaves del coche, será mejor que lo encuentre No consigo mantener los ojos abiertos Voy a ver si Carla ha acabado Carla es especial No siempre es fácil llevarse bien con ella Pero es la mejor boli que conozco ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos Sigue así, Tyler ¿Estás listo para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo ¿Seguro? Si quieres podemos echar otro vistazo No, ya hemos acabado, volvamos a casa Vale, larguémonos Estupendo Carla, accede a que nos marchemos Metámonos en el coche antes de que cambie de opinión Oh, no, ya hemos terminado Medión ¡Suscríbete al canal!